Perfecto, exactamente. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y muy buenas noches para todos. Y seguimos en busca de más repercusiones a partir de este informe de la CAME que habla de una recuperación en las ventas minoristas. Bueno, queremos en este caso conocer las expectativas del sector de cara a esta información. Por eso estamos con Manuel Gavás, el ex comerciante, el ex integrante de Apime. Gavás, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? No, al contrario, buenas noches, chicos. Sí, efectivamente ha habido un incremento cualitativo, te diría yo, en junio y julio. Veníamos medio lento el crecimiento en marzo, abril y mayo. También tenía que ver esa restricción que hubo en ese mes. Y para sorpresa hubo una buena evolución, tanto en mayo y en junio, y agosto, que es un mes para un sector, por ejemplo, como el de la vestimenta y accesorios, un mes bajo. Sin embargo, comenzó relativamente bien. Lógicamente no con la fuerza de los dos meses anteriores que tenían que ver, por un lado, el Día del Padre y por otro lado, el Aguinaldo, que ha influido. Tal y así que ese dato que da CAME es muy cierto. Ha habido en julio, en general, una muy buena performance comercial. ¿Es un poco lo que esperaban esto? ¿A qué atribuyen este aumento del consumo? Bueno, al Aguinaldo y a las expectativas comerciales. Mirá, y se fundamenta, el Banco Central ha hecho un relevamiento de la expectativa de mercado y se plantea un crecimiento para lo que queda del año. Y estamos hablando de un crecimiento real con respecto a una recuperación del 7% en el PBI. Y concretamente para el comercio, el hecho de que todos los gremios están con sus convenios actualizándolos, incrementando sus valores para los empleados de comercio. Si mal no recuerdo, hay un aumento de 5.000 pesos una sola vez. Entonces, crea esperanza, crea expectativa y la gente se anima a ir a gastar. Ahora, para imaginar un escenario de recuperación ya más avanzado, no sé si decir total, pero prácticamente en esto de las ventas minoristas, más allá de la situación de pandemia, tiene una gran preponderancia, un poco usted lo decía, la recuperación de los salarios, ¿no? Por ejemplo, frente a los niveles de inflación. No tenés en cuenta que hasta ahora vienen por debajo de la inflación. Eso retrae. Si bien estamos mejor que el año pasado, pero tenemos que compararlo con el año 19. Y el comercio, en general, todavía no superó las ventas del año 19, que sí la industria. Fíjate vos que varios bloques de la industria están superando, en el semestre, el primer semestre, las ventas del año 19. Fundamentalmente la construcción, la industria automotriz, metalúrgica, y todas las industrias que hacen, que componen los elementos, que hacen a la logística de estos rubros que yo te estaba señalando. Nosotros, como comerciantes, todavía no hemos llegado, miramos con envidia y esperamos que lleguemos a fin de año, superando las ventas también, aunque sea de un mes del año 19. Justamente, un poco desarmando el tema rubros, indumentaria, calzado, librería, son los que más se han recuperado, según este informe. ¿Qué otros rubros podemos destacar y cuáles aún quedan por experimentar una recuperación en un nivel, bueno, más o menos similar? Estos rubros son recientes. No es que el semestre viene recuperándose. Aparecieron estos rubros que veníamos rezagados, que como te indicaba, no superaron la venta del año 19. Y otros rubros, fíjate vos, han caído. Por ejemplo, las farmacias, por suerte, porque sí que hay menos enfermos, menos. Bueno, la suerte de uno desgracia del otro. Incluso negocios, fíjate vos, de artículos de electricidad y construcción, no llegaron a los mismos niveles que nosotros. Es decir, este crecimiento en las ventas comerciales no ha sido parejo para todos. Pero sí, globalmente, podemos decir que nos vamos recuperando. Y ojalá superemos prontamente las ventas del año 19. Ojalá así sea, Gavás, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes, a su disposición. Ahí está entonces, como siempre, muy atento, muy amable, Manuel Gavás, comerciante, integrante de Apime. Fernando, bueno, dando un pantallazo general, un panorama en relación a las expectativas que tiene este sector a partir de alguna recuperación que se ha experimentado en cuanto a las ventas minoristas. Perfecto, como no. Hasta luego.